Estamos en la taquería Eliu con David, que bueno, ya hace un tiempo arrancaron de vuelta abriendo al público con los tacos y bueno, con todo lo que ofrecen. Contame un poco cómo han atravesado, primero, este complejo año, por lo menos para estos rubros. Verdaderamente fue trabajo duro, ¿verdad? Porque, como decía Maradona, te cortan las piernas de un día para el otro, porque fue inesperado para todo el mundo. Y bueno, hay días que hacer otras cosas y demás para sobresalir, para salir adelante, más que nada. Y nada, la verdad que fue muy duro, fueron meses duros. Pero bueno, ya estamos a flote, el argentino está acostumbrado a estas cosas. Y entonces, bueno, uno va sobresaliendo, ¿no? Sobresaliendo de estas situaciones, ¿verdad? Bueno, así que bueno, gracias a Dios estamos mejorando. Y se ve que el pueblo también, que sale un poco más adelante, ánimos mejores, que eso es bueno para todos, ¿verdad? El día domingo abrimos y la verdad que fue muy interesante ver al pueblo afuera, saliendo, compartiendo. Y es alegría eso también. Porque en todas las penas, viste, siempre un poco de alegría es bueno. Y bueno, se trabajó bien, que la verdad nos emocionaba mucho con mi señora, porque como decíamos antes, fue duro. Y entonces volver a vender o a trabajar, porque uno está trabajando, ¿verdad? Es muy gratificante, muy gratificante. Bueno, David, nos encanta esto que decís, porque es como contarlo desde adentro, ¿no? Digo, qué es exactamente lo que vive una persona, un comerciante, una persona que se dedica a esto, que vive de esto. Ahora, ¿cuánto hace que ya pudieron abrir sus puertas? Y hace un mes más o menos que abrimos, pero relativo, como es al aire libre, que en este caso es beneficioso para nosotros, pero el clima no es acorde a veces, ¿verdad? Así que cuando están lindos los días, abrimos. Gracias a Dios podemos abrir y la gente se arrima. La verdad no nos ha defraudado hasta ahora. Bueno, totalmente. David, contanos un poco de qué se ofrece acá, invitar a la gente a que venga, desde qué horario están ustedes, qué días, para que la gente que todavía no se acercó, se acerque. Y la que ya se acercó, lo vuelva a hacer. Exacto, exacto. Sí, primero saludar a los clientes que vienen siempre, que es bueno que la gente vuelva. Hasta el día de hoy no hemos tenido quejas, que eso es muy bueno, eso es muy bueno para un comercio de esto, que es muy bueno de verdad. Y nada, estamos de lunes, perdón, de martes a domingos, el lunes descansamos, de 6 de la tarde hasta el horario, en este caso hasta las 11, por ahora. Espero que se extienda un poquito más. Y nada, ofrecemos tacos, que no son siempre picantes, ¿no? Porque siempre la gente piensa que son picantes y no es así, eso es sobre el gusto de cada uno. Hay de todo, obviamente que tenemos picantes y demás. Tenemos quesadillas, para el que no lo conoce es algo... Son comidas muy ricas, muy ricas y saludables, y siempre todo natural. Hacemos todo natural, hacemos tragos, para que la gente venga a tomarse un trago de noche también. Hacemos papas, panchos y esas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, eso es más o menos... ¿Dónde estamos? Estamos en frente al Hotel Klaus, en el Parque Almafuerte. También tenemos en la costanera al lado, el balneario. Así que, bueno, los invitamos a todos que vuelvan, y el que no vino y no probó, que no se lo pierda, porque la verdad que es imperdible. Es algo nuevo para el argentino, porque hay muchos que han comido, pero hay mucha gente que es reacio porque no conoce, pero la verdad que es muy rico, es muy recomendable. Bueno, y hay que también decir que tenemos también una buena vista, porque en este lugar es un lugar muy lindo para venir cuando la noche está agradable o cuando las temperaturas acompañan. David, contanos un poco sobre precios. Sabemos que, como vos decías anteriormente, tocaste un tema justamente importante, que el argentino, el argentino, está acostumbrado a salir adelante siempre. Ahora, tema precio, ¿cómo te encontraste vos cuando tuviste que ir a comprar la materia prima? Y fue duro, la verdad que fue duro, porque aparte de que estuvimos parados, el dinero fueron muchos meses, que lo que se pudo haber recaudado para ampliar o mejorar el lugar, no lo pudimos hacer realmente, porque la idea era cerrarlo para que el invierno alguien venga a tomarse un café, como vos decías, hay buena vista, es un buen lugar para tomarse un café, pero bueno, no lo pudimos hacer este año. Si Dios quiere, lo vamos a hacer en el que entra. Y... ¿cómo era que me dijiste? Ah, los precios, los precios fue muy duro. La verdad que fue duro arrancar, porque es caro, es caro todo. Eran otros precios todos. Tengo ahí boletas del año pasado y la verdad que se dispararon. Y costó, costó, pero nosotros, gracias a Dios, no aumentamos casi nada nuestro producto al año pasado, que es un esfuerzo terrible, porque nosotros queremos seguir, que la gente conozca el lugar. Y yo, la verdad que no quiero subirle a nada, a nada. Creo que he aumentado 20 pesos del taco, que es nada, que es nada, la verdad que es nada. Estoy casi al costo, pero bueno, hay que salir adelante y dentro de todo, y todos juntos creo que vamos a poder. Así que estamos así, espero que no aumente, que seguramente, viste, que en diciembre siempre aumenta aquí. En toda Argentina siempre es así. Así que bueno, pero hasta ahora vamos a tratar de mantenerlos así y son buenos precios, son muy buenos precios. La verdad que para venir con la familia, con un amigo, con tu noviecita o con tu pareja, podés hacerlo tranquilamente. Bueno, sabemos que es así, que es muy económico, que es lindo venir acá, que es lindo también disfrutar, porque es un lugar muy familiar, donde se puede venir con los chicos también. David, esto que decías vos, cuando comparás boletas, ves mucha diferencia de un año a otro, ¿no? Porque bueno, estamos o de 6 meses, 7 meses para atrás. Y sí, creo que hubo un 60% más o menos. En promedio un 60% en todas las cosas, en todas las cosas. Fue duro para todos nosotros, no solo para nuestro rubro, creo que en general, para todos, fue muy duro. Sí, totalmente. Bueno, pero también tenés ese mensaje de esperanza, ¿no? Siempre dijiste, mantuviste en toda esta entrevista esto, vamos a salir adelante, se va a poder, vamos a continuar. Y tenés proyectos para el próximo año, que eso nos mantiene a todos los argentinos siempre como, bueno, en movimiento, esperanzados y de que el próximo año va a ser mejor. Y desde acá te deseamos realmente que tengas un excelente verano, un excelente 2021, porque te lo mereces, porque se lo merecen todos los trabajadores. Y te felicitamos por este lugar, porque está más que lindo y como vos decís, muy económico. David, imita a la gente que se acerque acá al parque, que está muy, muy lindo. Sí, bueno, los invito a todos a disfrutar de este lugar que hemos levantado, porque todo el mundo, creo que de salto, conoce lo que era el Palomar y estaba muy mal. Y bueno, con mucho esfuerzo, entre los trabajadores, pudimos levantarlo, lo hicimos, creo que lo hemos dejado lindo. Y si Dios quiere y nos ayuda, lo vamos a dejar mejor para ustedes, para el pueblo, más que nada, ¿no? Para la alegría de nosotros de venir y pasar un buen rato. Y los invito a todos a que vengan a disfrutar un buen momento, que son bien atendidos y con todo nuestro amor van a ser atendidos siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido y los esperamos cuando quieran.